Estamos ante una de las últimas localizaciones de nuestra asignatura de comentario de textos lingüísticos. Hemos llegado a la ciudad de los canales del norte, a Ámsterdam, y estamos justamente frente a la Facultad de Letras, en uno de los canales más importantes, el Singelgracht. En esta universidad impartió su docencia Simón Dick, el fundador de la Funcional Grammar. Hacia los años 60 y 70 del siglo XX, la sintaxis da un salto cualitativo, rompiendo con la idea aristotélica del sujeto y del predicado, y dándole, consiguiéndole al predicado la importancia mayor, de manera que el sujeto pasó a ser uno de los argumentos o de los elementos dependientes de ese predicado. Justamente, junto con la gramática de Desnier, la gramática de Simón Dick, la Funcional Grammar, dio a este estudio un nuevo giro, creando el concepto de estado de cosas de los predicados y de la tipología de predicados. Aparte de todas estas cuestiones, mucho más impersonales y propias de un manual de lingüística, yo no puedo obviar que en esta ciudad de Ámsterdam, en buena medida, hice mi tesis doctoral sobre la sintaxis de los verbos de vestir, en latín, y estuve un poco más hacia atrás, en el rockin, estudiando precisamente bajo la tutela de Hans Pinkster, que era un digno seguidor de la gramática funcional de Dick. En aquel lugar, di precisamente con la distribución de los verbos de mi estudio, la distribución funcional, los verbos de vestir se distribuían en dos tipos de información, qué se lleva puesto y cómo se va vestido, y justamente aproveché las aportaciones de la gramática funcional para poder establecer una de las grandes divisiones internas del campo semántico que yo estaba estudiando. De esta forma, tanto el propio saber enciclopédico del conocimiento lingüístico, como mi propia biografía, se confunden en esta ciudad y ya no sé muy bien dónde poner el límite.